La Ceremi de Salud despliega fiscalizaciones a restaurantes de la comuna de Linares. La tarea obedece a verificar las condiciones de manipulación y expendio de alimentos con el objetivo de evitar potenciales focos de riesgo para los consumidores y sancionar de ser necesario. Nosotros recomendamos que todas las personas consuman alimentos locales autorizados. Son los únicos que dan garantía de que cumplen con toda la normativa. Es específicamente lo que nosotros recomendamos a la gente, por lo tanto evitamos el consumo de alimentos en lugares que no sean autorizados generalmente en el comercio ambulante, lo que es carne, platos preparados, etc. porque pueden generar problemas gastrointestinales que después los van a llevar a consultar al médico. En una primera vista no se detectaron problemas mayores, excepto en aislar con mayor prolijidad las basuras en los recipientes asignados para ello. Tenemos el tema de todo lo que es tarros sin su tapa correspondiente para evitar la proliferación de vectores, estamos hablando mosca, roedores, entonces es importante a pesar de que solamente es la tapa, tenemos el tema de la rotulación de los alimentos, los cuales tienen que estar lógicamente con sus fechas de vencimiento y como ellos porcionaban no teníamos la fecha de vencimiento clara de los productos. Revisamos las cadenas de frío, las cadenas de frío estaban correctas, menos de 5 grados de temperatura, llegando a 17, perdón, a menos 17, a menos 10 grados Celsius, por lo cual nos da tranquilidad de que los alimentos están bien conservados para la preparación de ellos. El recorrido en dos locales linarenses concluyó con observaciones en ambos recintos fiscalizados, pero en general pasaron la prueba. Así se llama? Un estudiador de cliente.